Vamos con películas bizarras, es decir, mi top 5 de películas que a mí particularmente me gustan, películas bizarras y vamos a empezar con el top 5, la primera que pongo, que fue una de las películas pioneras de lo que se conoció luego como las sesiones golfas allá en los años 70, es Pink Flamingo, con muchísima película de John Waters, protagonizada por Divine, esa maravillosa personaje, icono del mundo transsexual, la película no tiene pierna y cabeza, solo el caos por el caos y violencia, sexo explícito, loquísimo, las primeras películas de John Waters, sobre todo las primeras, eran muy explícitas y fueron las que influenciaron luego al Pedro Almodóvar Primigenio, es decir, tú ves una película como Pepe y Lucy Bond, y otra chica del montón, y te estás dando cuenta de que estás cogiendo muchísimas cosas de John Waters y Pink Flamingo, pues eso, es una película que es loquísima, es una película que lanza odio contra todo el trato de la sociedad y la escena más famosa de la película es la del final, en la que se ve a Divine sin tener nada que ver con el argumento que ya, pues sí, era un disparate, se ve a Divine en un plano sin cortes, cogiendo la caquita de un perrito y comiéndoselo Esa es la escena más famosa de la película, es la más mítica, pero a mí hay una que me gusta más y es el momento en el que están celebrando una especie de fiesta y un señor se pone a un plano muy detallado de su ano a contraer el ano y, Giuseppe, creo que van a salir imágenes que no sé yo si luego en YouTube no te va a decir cositas Bueno, no creo, no creo, no creo Bueno, y este hombre pues sale y empieza a contraer el ano y al ritmo de la canción Surfing Bear que es la famosa canción esta de la chaqueta metálica y de Padre de la Familia Esa escena no la olvidaré en mi vida, yo, cuando la vi en esta película y bueno, este es el puesto 5 de la película Bizarre de San Domingo, de Juan Aguas Pero esto es duro, pero la película entonces el argumento es no pasa nada, vamos a torturarte psicológicamente lo que podamos Es decir, son de un pueblo de la América Profunda estadounidense una película muy subversiva que claro, en el año 72 nos habían visto cosas de esas y fue, vamos, una locura Puesto 4 Alejandro Jodorowsky Loquísimo señor que se dedica a multifacéticos, se dedica a ruedacines, escribe cómics muy buenos muy buenos escribe novelas también y es psicomago, es decir, es un flipado de la cabeza porque este hombre las drogas lo han afectado mucho ¿Qué pasa? Que es un hombre con muchísimo talento y cine ha hecho poco pero varias de sus películas son loquísimas, por ejemplo en Topo que fue una especie de western existencial que hizo que fue una de las primeras que llamó la atención y sirvió muchos premios también y junto con Pink Flamingo y otra de las que voy a mencionar fueron las películas que promulgaron lo que eran las sesiones de golf pero La Montaña Sagrada La Montaña Sagrada es una película en la que se condensa todo el ideario de Alejandro Jodorowsky relacionado con el mundo del tarot, del esoterismo el sexo, la violencia la diferencia de clases era un adelantado a su época a la hora de hablar de los géneros sexuales y la película es un sinsentido una vez más en el que impera todo un imaginario visual muy llamativo pero unas veces piensa y dice este hombre es un género y otra da vergüenza ajena porque hay como una especie de máquina también a la que penetran con una especie de pene gigantesco también metálico y dice esto a la que viene y la película cuando acaba hace como una especie de recogida de cable en la que el mismo Jodorowsky que interpreta a uno de los personajes mira a la cámara y dice todo esto no ha tenido sentido ha sido mentira me he quedado con vosotros es decir la película después de verla está muy indignado y dice este hombre se ha reído con fruta cara pero luego cuando la van macerando dice me parece maravillosa es una película única en su especie o sea pero me voy al puesto 3 pero espera antes de empezar el puesto 3 tú sabes cosas tengo dudas en plan de esta peli entonces no tiene ningún sentido o sea argumentalmente es sucesión de imágenes rollo en plan de adelante o como son como sketches en los que Jodorowsky va metiendo todas sus paranoias mentales relacionadas con con eso ya lo digo con el esoterismo con la magia con el sexo es decir no tiene sentido ninguno hay un leve hilo conductor pero luego llega al final la película y dice mira me he reído en tu cara vayas básicamente es eso y la película pues se convirtió en una película de culto fue prohibida en muchísimos países como prácticamente todo lo que hace Jodorowsky pero bueno es una película tan bizarra que tenía que meterla es que a mí estéticamente me ha llamado la atención a mí no no ya te digo que estéticamente y las pocas películas que tiene Jodorowsky han influenciado muchísimo luego en muchos cines también hay un poco más alternativos e incluso en la música en videoclips de músicos importantes y ya te digo la película a un nivel visual es muy interesante yo como la tengo en DVD en una edición especial que me la compré no di crédito a lo que di digo voy a ponerme la película otra vez con audio y comentario el hombre empieza a divagar y no te explica nada mi cuerpo ya está no sabía ni tú lo que estaba haciendo muy bien muy bien a lo mejor hizo también ese juego el de voy a comentar también cosas que no tienen puto sentido y al final el comentario suyo de te jode si si no te vas a enterar de lo que he hecho es otro no me extrañaría además conociéndolo suele operar así pero por ejemplo David Lynch también hace un cine muy extraño muy bizarro que ahora lo mencionaré porque he puesto una de sus películas pero es un hombre más coherente es decir ese audio comentario de Jodorowsky en plan bueno yo voy a contar lo que me dé la gana puesto 3 Haushu película japonesa del director me voy a perdonar porque el nombre es complicado quiero leerlo bien Nuruiko Obayashi que no es Obayashi que era el otro director en un cine más clásico bueno y estas películas son una chica y sus seis amigas se van a una mansión abandonada y aquello es una locura es decir hay una cantidad de secuencias alucinógenas loquísimas es decir una cabeza que sale de un pozo y le muerde el culo a la protagonista uno de los personajes que intenta tocar el piano y le van cortando los dedos es decir es cine nipón salvaje loquísimo con una estética visual saturadísima muy loca una película muy loca y no para todos los públicos es decir iba a poner otra película japonesa Tetsuo el hombre de hierro que es otra película muy loca un hombre que empieza a convertirse en una especie de máquina y se va deformando físicamente y luego tiene un pene que es un taladro pero me ha parecido que House es una película la cara de Ana ha sido maravillosa a mí me ha gustado más como lo has comentado en plan un tío no sé qué y un pene de hierro bueno y el caso sí 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 un pene que es un taladro esa película es como si David Crone fuera puesto de anfetamina y dijera aquí a lo loco a lo loco voy a mezclar tripas con cosas mecánicas pero House es mucho más divertida porque yo esta si la he visto tú se la has visto es una película muy loca muy loca y dentro de lo explícita que es aún así es bastante naís y es divertida es una película creo que de las que de las que has dicho por ahora no he visto las otras pero de las que has dicho por lo menos esta es accesible bueno accesible y aún así te la marinera ahora sí te la marinera pero en comparación creo que en comparación con las otras dos está accesible no y con las que he puesto en la primera ya te digo yo que es accesible bueno es comercial yo en la lista solo he visto la siguiente y esta o sea que bueno sigue por favor el puesto 2 otra de las películas clásicas de las primeras sesiones de golf Cabeza borradora de David Lynch su primera película David Lynch es uno de mis editores favoritos de hecho más allá de su cine Terciopel Azul Carretera Perdida Dune la primera versión de Dune Twin Peaks es mi serie favorita es decir nunca me preguntéis por Twin Peaks en persona porque os voy a dar una turra insoportable pero Cabeza borradora fue la primera película que rodó tardó en rodar la semana recuerdo dos años porque solo el equipo técnico y artístico estaban disponibles para rodar los fines de semana y bueno es una metáfora del miedo a la paternidad con una pareja que están encerrados en una especie de hotel ahí confinados y el bebé que tienen es como una especie de bicho extraño medio perro medio caballo rarísimo y bueno es una de las películas más bizarras visualmente más crípticas que se han hecho de hecho dentro ya del cine de David Lynch que es bastante crítico posiblemente sea la más indecifrable junto con Island Empire y también tiene escenas bastante de sagradabilidad sobre todo la recta final de la película lo que es el clima final ya cuando el hombre se acta del hijo es fuertecita esta recuerdo que en CineActor el cineforum que yo coorganizo mi puerta de acceso a ser organizador de este cineforum fue cuando proyectaron esta película y nadie la entendió y yo di la explicación que David Lynch dio sobre la película y me dijeron vale están lo suficientemente enfermos para que te fichemos y bueno no es de mis favoritas de David Lynch pero es de las más características de su estilo a mí esta peli me gusta mucho antes de que para mí esta peli me flipa mucho ya que estamos hablando de David Lynch te tiendo la mano Juanlu yo no he visto Twin Peaks entera pero por ti me la veo entera y si quieres lo puedo comprender lo puedo comprender hacemos por una especial de David Lynch si quieres hombre de David Lynch yo encantado porque si ya me dices una de Twin Peaks de lo que tú quieras de lo que tú quieras tú quieres un especial de Twin Peaks lo hacemos un especial de David Lynch escúchame Álvaro mi experiencia con David Lynch es muy fuerte porque a mí me encargar de un trabajo para clase que era analizar un director y a mí me tocó al azar totalmente David Lynch me podía haber tocado Tim Barton me podía haber tocado cualquiera yo no había visto nada de David Lynch yo me vi en una semana y media toda la filmografía de película de David Lynch me acuerdo de esa época eso te vuela la cabeza y aparte de mí tú estabas súper emocionado rollo joder voy a verlo y me va a flipar estaba loco y la que he visto ha sido la del hombre elefante increíble y tengo que admitir que viví Twin Peaks lo que pasa es que los primeros minutos me fueron como muy raros por a mí pero no hay que no ver pues he quedado pendiente en una especial David Lynch para la Twin Peaks Ana Guille vosotros con David Lynch ¿cómo lleváis? ¿os lleváis bien? ¿os gusta o no os gusta? yo no he visto nada de David Lynch yo sí he visto alguna cosa porque en nuestro o sea tenemos un profesor que es bastante intensito con este señor entonces yo no sí no 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 tú a lo mejor tú a lo mejor tú a lo mejor te la has visto yo me la estudié por ahí por resumen y la de ¿cómo se llama? pero 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 ¿qué plazo? no la de no sé qué Empire Isla Empire que eso sí que me la he visto yo porque en fin tuvimos que analizarla en clase y demás a ver intenso pero bien bien no sé o sea es que es distinto es muy es muy diferente o sea no es un cine que tú digas vamos a analizar la narrativa sino que es muy 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 desde el punto de vista de la imagen ¿no? de la fotografía lo que creo que es mucho más es muy muy difícil lanzar a ese cine sí 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 y de hecho lo más accesible que tiene yo diría que es o o una historia o una historia normal o normal como se llama una historia verdadera una historia verdadera hostia te voy a decir una cosa si hacemos la especial yo paso de verme Dune o sea te lo juro paso absolutamente yo hablo de la de ahora a ver teniendo en cuenta realmente Dune no está dirigida por David Lynch está dirigida por Alan Smitty o sea que no 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 me he librado no cuidado por Alan Smitty está rodada el montaje para televisión es verdad él no pidió que su nombre se quitara del montaje de cine pero claro el problema pone de building de directo es un puto no no claro claro si la roda pero luego hicieron un montaje de televisión con muchísimos más metrajes que se eliminó y él pidió que sí que no se pusiera su nombre y se hizo un Alan Smitty ahora yo vosotros sabéis lo de Alan Smitty no se fueron no no ah vale ha muerto explícaselo José Ante explícaselo vosotros sabéis lo de Alan Smitty que es no o no no ni de no a ver lo había explicado Alan Smitty porque habrá gente también que no lo sepa un Alan Smitty es cuando un director no quiere firmar con su nombre la película y lo que hace es que dicen que la peli la firme y Alan Smitty entonces si tú buscas en IMBD o en sitios películas dirigidas por Alan Smitty te van a salir películas que no tienen nada que ver entre ellas porque son normalmente directores que han rechazado su nombre en esas películas porque el resultado no le ha gustado es como lo del copyright y los dibujos animados que ponían siempre ACME o algo así ese rollo de hecho en muchos carteles del festival en el tercero creo sobre todo metimos la coña de que el cartel estaba hecho por Alan Smitty y era como un guión y estaba quien está por Alan Smitty es una coña que está muy recurrente vale eso no lo hice yo me iba a cabrear como que en el repositorio todo mi hijo de puta de hecho si te metes en el perfil de Alan Smitty en IMDB te puedes encontrar hasta una entrega de Hellraiser y Los Pájaros 2 es decir no sé cuál es la que existe de Los Pájaros de Hitch con los años 90 que aquello era un disparate y claro el director cuando vio lo que hicieron dijo mira a mí me hace un Alan Smitty que yo no quiero estar vinculado con este proyecto y luego hay otros casos en los que el director ha intentado desvincularse hacer un Alan Smitty y no la han dejado como por ejemplo American History X que a mí es una película que me encanta pero Edward Norton y Tony Kay que era el director tuvieron muchos problemas y la productora al final que era Columbia dejó a Edward Norton montar la película sin el permiso del director y él quiso que quitaran su nombre de los créditos pero al final no pudo y sale a acreditar hay un documental sobre la historia de lo que es Alan Smitty que es muy interesante hace muchos años que lo vi no sé si estará disponible en alguna plataforma o en Youtube pero es interesante está guay está guay no tenía ni idea yo tampoco la primera vez que escucho esto es muy curioso es muy curioso es muy curioso bueno es verdad que me han hablado de este tema no me recordaba el nombre pero sí que me habían hablado de este tema pero no me acordaba de que ponían Alan Smitty sí sí, sí, Alan Smitty porque es una especie de se junta las palabras alias no sé qué no sé cuánto es un juego de palabras pero bueno ya me voy al número uno mi película bizarra favorita de todos los tiempos no he visto yo una y os puedo asegurar que he visto cosas raras pero raras no he visto una cosa más rara que The Goten la película del año 1990 dirigida por un director debutante en aquella época que se llamaba Elias Merzig que luego hizo su segunda película tardó mucho en hacerla que a mí me encanta que es La sombra del vampiro una película sobre el rodaje de Eno Feratu con Willem Dafoe y John McAvoy que hace Willem Dafoe de Maserak que los dos que hacía de Eno Feratu muy interesante pero bueno The Goten es una película creo que era hora y media imagen en blanco y negro saturadísima el 90% del metraje no se ve lo que hay en la pantalla se ven figuras retorcerse empieza con el parto de una señora que se está desangrando totalmente y no vemos lo que ha dado a luz y luego vemos una serie de personajes arrastrarse por una especie de desierto nuclear no haces pie en ningún momento en la película dices no sé que estoy viendo no lo entiendo cuando acaba la película la única manera que tienes de guiarte un poco y entender lo que has visto es que en los títulos de crédito cada uno de los actores tiene el nombre de naturaleza o Dios o no sé qué o el hombre y más o menos puedes entender lo que se ha visto pero es una película que cuando la terminas de ver solo tienes dos opciones es decir este hombre es un genio este hombre ha revolucionado el lenguaje cinematográfico o cuando la termina dices menuda mierda acabo de ver porque es que no doy crédito a que haya desperdiciado hora y media de mi vida en una película que no tiene sentido ninguno que no tiene diálogos que solo son sonidos sonidos muy desagradables escenas muy explícitas que puedes pensar que son escenas de sexo explícito pero que a lo mejor no lo son porque no se ven bien y bueno esta película la descubrí yo con unos amigos en una época en la que estábamos muy puestos en ver cine bizarro pensé que se había puesto en otra cosa pero vale sí, sí puesto, sí ¿eh? que pensaba que estaba dispuesto en otra cosa no, no, no esta película no necesita drogas para ver la película ya es la droga en este caso el próximo obligamos a un test de cosas no, y de verdad que la película es de verla y alucinar en el mal o en el buen sentido de la palabra curiosamente otra película muy poco conocida que ha influenciado luego muchísimo también en videoclip musical de hecho trozos, extractos de esta película lo utilizó Marilyn Manson en un videoclip de una canción que se llama Crypto Chai que ahí fue donde yo vi por primera imágenes de esta película y luego viendo la película digo, me recuerda a ese vídeo bueno, pues esta película fue tan tan polémica en su momento que tardó 10 años en volver a hacer cine el director luego después hizo La sombra del vampiro una más en plan así un serio policiaco y no ha vuelto a hacer cine y posiblemente sea por esta película porque en su momento fue bastante polémica y bueno os la recomiendo un día que estéis de bajón y me río un rato Begote maravilloso maravilloso y nada este es mi top 5 de película bizarra y no ha vuelto a hacer que no ha vuelto a hacer Gracias.